Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Pues al gigante Televisa le está lloviendo sobre mojado. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estás hablando Puma? ¿Qué está pasando en este mundo financiero? Y en este caso que se llama Televisa, pues le acaban de bajar su calificación. Si te quieres enterar, quédate, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestras noticias diariamente para que tengamos relevancia o que tengas tú siempre actualizada la información. Comenta ustedes qué opinan sobre este tema y dale like si te gusta el video. Dicho esto, vamos al grano y vamos qué está pasando con este gigante que ya no es tan gigante, ya que Televisa y todas preguntan ahí, ¿Televisa en riesgo? En este canal, si tú lo sigues ya desde el año pasado, se los he mostrado y darle seguimiento a las acciones de televisión. Llámese TV Azteca y llámese también Televisa y lo vamos a retomar. También ya les hice un video que está desesperado. Televisa de tener liquidez o de ser relevante todavía en esta industria que va cada día más en decadencia, pues sacando o bueno, pues sí, sacando en bolsa a su querido hijo que se llama Club América y el Estadio Azteca. Es una jugada desesperada para abarcar más liquidez a su barco que se está hundiendo cada día más. ¿Y qué está pasando ahora con Televisa? Esta querida televisión que muchos años manipularon, engañaron, recibía sobornos y dinero de nuestros impuestos para mantener a esta televisora o la retórica del gobierno en turno que manteniera buena reputación. En este sexenio Televisa ya no está esa jugosa, pues más que nada, pues este la corrupción del dinero que llegaba en varios sexenios pasados y en esta ocasión, pues ya no reciben ese dinero y está desesperado ya que su negocio no es rentable y cayó en su grandiosa idea, pues su hijo, el Club América y también el Estadio Azteca, pues sacarlo o va a sacar a la bolsa mexicana de valores. Pero a pesar de todo esto, los analistas ya están viendo apenas, están viendo un problema con esta empresa, ya que nuestra calificadora favorita que es sarcasmo, que es Fitch Ratings, que le mama y le gusta a los neoliberales ver estas calificadoras o al conservadurismo, verlas y analizarlas, pues una calificadora que les gusta verla ya bajo la perspectiva y la calificación a Grupo Televisa de triple A más a triple B, nada más con perspectiva negativa la calificación crediticia de la empresa, o sea, su perspectiva, su análisis a mediano y a largo plazo lo ve para negativo al grupo Televisa y lo único que Televisa le está manteniendo en pie es Easy por estos momentos es el salvavidas que está teniendo una decadencia también a mediano y largo plazo, pero ahora, hoy por hoy Televisa no se ha declarado entre comillas bancarrota o ha salido que son ya o que no tienen liquidez en esta empresa es gracias a Easy que es su salvavidas en este mundo, pero ellos saben y los analistas también lo están viendo que Easy también va en decadencia. Tenemos una generación que ya no ve novelas, que ya no ve programas de televisión que son aburridísimos como hoy Venga la Alegría, como Laura, como Caso Cerrado, como cosas que es pura farándula y pura actuación, ya las nuevas generaciones no están viendo esa manipulación en este sector que cada día se ve que la tendencia va hacia otro sector del entretenimiento. Entonces, dicho esto y ver esto, los analistas ven que se están desplomando las acciones de Televisa. Esta menor capacidad de flujo durante los últimos 12 meses implicaron un mayor nivel de apalancamiento, o sea, se tuvieron que endeudar mayor. Este Televisa, dijo el analista hacia futuro con el escisión de los otros negocios, llámese también, pues Easy que no está teniendo buenos y ahorita su nuevo negocio que va es el Estadio Azteca y el Club América. Se tendrá una mayor disminución a nivel de ingresos por salida de los negocios, pero al mismo tiempo se verá un mayor apalancamiento según ellos que van a tener pues sus salvavidas que es Grupo América y estas acciones que van a tener, pero sus acciones vamos a actualizarlas. De Grupo Televisa tiene una clara tendencia bajista y si lo quieres ver más a largo plazo, pues vámonos a gráfico mensual que esto está colapsado, que ya te lo he mostrado en varias ocasiones. Televisa está muerta, su modelo de negocio ya es obsoleto, ya no les pagan publicidad para que se publiciten, valga la redundancia en sus programas que ya nadie ve o una minoría y su negocio de fútbol es su última salvación antes de que esto se vaya al carajo y Televisa como tal y lo conocemos, tal parece que está llegando a su fin. Las acciones no te mienten, los analistas ya apenas lo están viendo y la calificadora Fitch Ratings también ya lo está avisando. Entonces, pues ustedes qué opinan sobre Grupo Televisa? Llegó a su fin, se va a salvar como les hice un vídeo anterior cuando está lanzando sus acciones a la bolsa del grupo América, su bebé del fútbol o es el inicio de su fin. La tendencia es clara, las gráficas no te mienten y su tendencia va hacia cero y va a morir en el intento según mi análisis. Yo los veo en el siguiente vídeo. Buenas noches, hasta luego. Bye.